El Parque Artesanal Loma de la Cruz El Parque Artesanal En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar ese primer paso Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde Es calidad y confort para todos tus momentos Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia Transportes Especiales Acar Confianza en la Vía Con sentido social ACOGA, generadora de compromiso y confianza Promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo Y la participación del clúster de la gastronomía La cultura y el turismo ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía Amables televidentes Se los saluda José Alberto Tejada Echeverry Presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente Hoy nos acompañan en el programa Mario Germán Fernández de Soto Él ha sido diputado a la Asamblea Departamental Ha sido secretario de Educación Y es militante del Partido Conservador Ahora mismo aspira a la Cámara de Representantes Para el próximo periodo legislativo Y está también con nosotros Don Gustavo Muñoz Inisterra Presidente del Gremio de Empresarios Vallecocanos Grupo Multisectorial A los dos los saludo Y les agradezco estar en el programa Buenos días Buenos días José Alberto Gracias Gustavo Un abrazo muy especial Mil gracias por esta invitación Y me siento muy complacido de estar con ustedes Buenos días a todos los televidentes A Mario Germán por estar aquí con nosotros Y a José Alberto Muy bien Ya les hemos comentado a ustedes Amables televidentes e internautas Que en estos días Hasta el 11 de marzo Pues estamos dedicándole varios programas A mostrar aquí diversas opciones Y alternativas de Vallecocanos y Vallecocanas Que aspiran tanto a la Cámara de Representantes Como al Senado de la República Lo estamos haciendo porque estamos convencidos Que uno de los lastres de nuestra cultura política Es no comprender la importancia de la votación Al Congreso del país Hay muchas personas que todavía creen Que basta con votar por su candidato a presidente O presidenta Y no logran comprender Que un presidente o presidenta Sin un Congreso que lo apoye Pues es un tiro al aire Porque no va a tener gobernabilidad Se necesita un Congreso Por un lado Que premie a aquellos congresistas Que han hecho bien la tarea Que castigue y sancione con el no voto A quienes no lo han hecho bien O quienes se han aprovechado de la fe pública A través del voto que les hemos dado Y también para llevar al Congreso A nuevas figuras A personas que por su trayectoria O por sus ideas Quieren y pueden prestarle este servicio al país Ayudando a que Colombia se enrute Cada vez por mejores caminos Hoy vamos a conversar con Mario Germán Gustavo y yo lo vamos a entrevistar Le vamos a hacer preguntas Además, en nombre de ustedes Porque si él pone a su consideración Que se le dé el voto Pues él debe entender Que está obligado a dar cuenta Fe y razón De por qué y para qué quiere ese voto Primero, de manera muy breve Mario Germán ¿Quién es usted? Soy simplemente un vallecaucano Como ustedes Con deseo de servir Con deseo de participar Tengo alguna experiencia En el sector público Director regional del Sena del Valle Durante cinco años Ocho años diputado A la Asamblea del Departamento Presidente de la Asamblea Secretario de Educación del Valle Rector de Instituciones Educativas Un vallecaucano Como ustedes Quien quiere llegar A la Cámara Para servirle al Departamento Para generar confianza Para buscar transparencia En la gestión pública Yo quiero que ustedes Me den la oportunidad De ser su representante A la Cámara ¿Por qué antes no se había Usted candidatizado a la Cámara? ¿Por qué no había buscado El Congreso antes? Yo busqué el Congreso antes Yo fui candidato Con una gran votación 26.300 votos Me faltaron mil votos Para ser representante De la Cámara En esa oportunidad Pero por supuesto He sido concejal Diputado del Departamento Tengo una trayectoria Pero lo importante ahora Es querer generar confianza Buscar transparencia Cambiar las costumbres Políticas en el país Y definitivamente Que los vallecaucanos Tengamos un Congreso Que sea eficiente Transparente Honesto En su quehacer político Mario Germán Usted comprenderá Que debemos hacerle preguntas Algunas de ellas difíciles No, no, no No hay ninguna pregunta difícil Al contrario, José Alberto Todas son fáciles Cómo hablar de transparencia Cómo hablar de nuevas costumbres Cuando uno viene De un partido Como el Partido Conservador Que de alguna forma Aunque no ha estado En la presidencia Ha estado Co-gobernando En los últimos 16 años Del país Al lado primero De Álvaro Uribe Vélez Y ahora Al lado de Juan Manuel Santos A muchos de sus miembros Gozando de la llamada Mermelada Y otros Co-admitiendo Por acción o por omisión Hechos que La opinión pública Ha repudiado Durante todos estos años Hechos de corrupción Hechos de desgreño administrativo Hechos de Desatención Evidente A ciertas problemáticas del país Como por ejemplo La salud Como por ejemplo Los campesinos Como por ejemplo La infraestructura En la zona más remota Del país Uno siendo Del Partido Conservador Pues digo yo Tiene que tener Muchos argumentos Para convencer A la ciudadanía De que al interior Del Partido Conservador Hay reserva moral Hay reserva política En personas como usted Así es Los dedos Los dedos de la mano Todos no son iguales Si usted mira Los dedos no son iguales Todos Así somos los integrantes Del Partido Conservador No todos somos iguales Hay dirigentes buenos Y hay dirigentes malos Nosotros no hemos Conestado Ni con la contratación Pública corrupta Ni con la mermelada Yo soy del sentir Que un partido Debe gobernar Y debe tener Vocación de poder Pero debe hacerlo A partir de criterios Claros De transparencia De confiabilidad Claro Mi partido conservador Es el partido Del orden De la disciplina Es el partido De la familia Es el partido De la institucionalidad Por eso estoy aquí Y por eso guardo coherencia Desde niño Me he forjado Preservando la moral cristiana En una iglesia Convocado A través de la fe Del desarrollo social Y he demostrado A lo largo De mi trayectoria pública Que he hecho las cosas bien Por eso quiero pedirle Que usted me acompañe Con su voto Para la Cámara de Representantes Bueno Mario Germán Siguiendo hablando Del partido Por esa línea Hemos visto Que el partido conservador Últimamente no ha tenido Un gran líder Peleando la presidencia Esta vez Hay una precandidata Marta Lucía Ramírez Por el partido conservador Pero también uno ve A Weimar Delgado Como candidato A la presidencia Desde tu línea Conservadora ¿Por qué línea? Tú estás apoyando El tema de la precandidatura A Marta Lucía ¿Qué pasa con el tema De Weimar? Porque lo que siente La gente Es que el partido Está dividido ¿Qué pasa con Alejandro Ordóñez? También viene el conservatismo Bueno ¿Qué pasa con Alejandro? ¿Cuál es la línea Hacia la presidencia En este momento? ¿Cuál es la apuesta Del partido conservador? ¿O cómo está dividido? Y en esas divisiones ¿En cuál estás tú? Iniciamos por la génesis Ok Tanto Alejandro Ordóñez Como Marta Lucía Ramírez Son conservadores Ok Es decir Que si hay vocación De poder Lo que pasa es que Las estructuras políticas De las que habla Precisamente el doctor José Alberto Impiden que ciertos liderazgos Se puedan desarrollar Dentro del partido Conservador Alejandro Ordóñez Y Marta Lucía Ramírez Tuvieron que Renunciar A ser conservadores Para presentarse Por firmas Si ustedes Revisan muy bien Tanto Marta Lucía Ramírez Que es una mujer Espléndida y extraordinaria Como Alejandro Ordóñez Son conservadores Pero Extrañamente Tuvieron que renunciar Al partido conservador Para postularse A través de firmas Entonces El partido Si tiene vocación De poder Uve y Mar Delgado ¿Por qué el partido No los apoyó a ellos? Ah Porque hay unas estructuras Como usted muy bien lo decía Que al interior No permiten Que se desarrollen liderazgos Por eso Ellos Digamos Tomaron la decisión Personal Además De renunciar Al partido conservador Pero eso no significa Que renuncien A las ideas conservadoras Es decir El hecho de Haber renunciado Al partido conservador Si usted mira Alejandro Ordóñez Y mira Marta Lucía Ramírez Son conservadores Y tienen vocación de poder Para responder la pregunta Porque no hay preguntas difíciles Yo estoy con la línea De mi partido Significa que nosotros Debemos tomar una decisión En los próximos días Hay una convención El próximo 3 de marzo Para definir A quien respaldamos A la presidencia De la república Y el caso de Uve y Mar ¿Cómo es que la gente Lo nota con un poquito O sea No puntean En las encuestas Se lanzó a la presidencia ¿Qué pasa con él? No Que él tiene La buena voluntad De ser candidato Pero indudablemente Si no hay un respaldo popular Si no hay un consenso Pues muy seguramente El partido Deberá tomar decisiones Para buscar realmente Unos planteamientos firmes Para llegar a la presidencia De la república Pero con coherencia Con desarrollo social Con programa Bueno Sin embargo Además puede La disputa Por quien va a ser El candidato presidencial Del partido conservador Si es que lo hubiera Todo indica Que el partido conservador Va a terminar adhiriendo A cualquiera De los sectores En los que La derecha Digamos El centro y la derecha Están alineándose De cara A la presidencia De la república Pero hablemos ahora Del congreso Después O mejor La institución La institución Política Más desprestigiada Del país Es el congreso Usted lo tiene claro Por supuesto que si Y por eso aspiro Para mejorar el congreso Bueno pero Ese aspiro Para mejorar el congreso Tiene que concretarse En Como Porque todos A veces que Hemos en lugares comunes Vamos a mejorar Vamos a trabajar más Vamos a cambiar Las costumbres políticas Vamos a evitar La corrupción Pero el asunto Es que no nos dicen Cómo Con qué instrumento Con qué mecanismo Con qué programa Díganos usted Cuál es su promesa De valor Díganme Dos Dos puntos Con los que usted Se va a comprometer Y por los cuales Se va a dejar Tomar la lección Una vez que sea congresista Promesa de valor José Alberto Primero Confianza Quiero generar Confianza A la ciudadanía Para que Vuelvan a creer En el congreso De la república En segundo lugar Que es muy importante Transparencia Todos mis actos Han estado Prescritos Por la transparencia Determinados Por la transparencia Esa transparencia Que debe tener Todo servidor público Por eso estoy aquí Y esos son Los dos valores importantes Pero comenzamos Por este Dando la cara Yo creo que Todos los eventos Que hagamos Los tenemos Que publicar Publicitar Socializar Y compartir Y ese es mi compromiso Ese es mi fe Mi trabajo Mi confianza Decirle a los vallecaucanos Que estoy haciendo Como lo hice Como voté Los proyectos de ley Que proyectos de ley Presenté Que es muy importante Ahora Podremos hablar seguramente Con José Alberto Y con Gustavo Cuáles son los proyectos de ley Que voy a presentar A la consideración Pero mientras tanto Les digo que Los voy a publicitar Voy a generar confianza Y también Un valor fundamental La transparencia Si esa Esa iba a ser Mi siguiente pregunta Mario Germán Como tú has sido Diputado dos periodos Has estado en la En educación Has estado en el SENA Consejo Nos decías también ¿Cierto? Si así es Entonces conoces Bastante la ciudad Y la región Y nos quejamos Que a esta región Le falta apoyo De proyectos todavía Desde el gobierno central Y para eso está Como el bloque parlamentario Representantes a la Cámara Y senadores ¿Cuáles son los proyectos Que van a beneficiar A la región Que tú llegarías A liderar Al Congreso de la República? Bueno yo creo que El primero y fundamental Hay que hacer Una gran reforma educativa Tenemos que Devolverle al país La posibilidad De tener equilibrio Social, económico Y para eso Hay que dar Educación de calidad Primero Un nuevo modelo pedagógico Que no siga Con lo repetitivo Que no nos siga Enseñando A través de frases Sino que nos enseñe A pensar A innovar A actuar Yo quiero transformar El país A partir de la educación Que es lo único Que puede generar Realmente transformación Y por eso Voy a presentar Un proyecto De reforma educativa Que tenga Un nuevo modelo pedagógico En primer lugar En segundo lugar Que le dé a los docentes La importancia Los docentes Son los grandes líderes Y lideresas Del país Y por eso Tiene que ser El profesional Mejor pago Por eso Aspiro a la Cámara De Representantes Para trabajar En proyectos educativos Que permitan Definitivamente Buscar la igualdad social Y la única manera De hacerlo A través de la educación A propósito A propósito de ese tema De la educación El día El fin de semana El periódico El Tiempo Publica una columna De Moisés Naín Que habla sobre eso Él habla La titula ¿Cuál es la mayor estafa Del mundo? Y esa columna Hace referencia A que la educación Se ha convertido En la mayor estafa Del mundo Y dice Este investigador Y periodista Que en el mundo Hay mil quinientos millones De niños y jóvenes Estudiando ahora mismo Estudiando en la escuela primaria Y en la escuela secundaria Pero Dice él Que Por lo menos En los países Más pobres Como los de África Y algunos de América Latina Y unos del sur de Asia Entre el setenta y cinco Y el cincuenta por ciento De los jóvenes Ni aprenden a leer Ni aprenden a escribir Ni aprenden Aritmética básica Que solo aprenden A memorizar Que los estudios Que el Banco Mundial Está haciendo Muestran Que Los muchachos Que salen de bachillerato No saben pensar No saben hacer cálculos Sencillos Y menos Por lo tanto Saben comunicarse Pero lo más grave Porque No solo el sistema En cuanto a sus Mecanismos didácticos Está mal diseñado Sino porque Los docentes Que son los educadores Están tan mal preparados Como los muchachos Que preparan O sea Hay docentes Que no saben Leer y escribir Hay docentes Que tampoco saben Sumar y restar Díganos pues usted Cómo va a ser Para que esa transformación Educativa No se quede En que ampliamos La cobertura Porque aquí Hemos visto En Cali Por ejemplo La cobertura Está en el 93% Pero la calidad Que reciben Los muchachos Los niños Y los jóvenes Dejan mucho que desear Mario Germano Usted lo sabe Porque usted fue Secretario de Educación Uno va a algunas escuelas Y colegios En Agua Blanca Y en la era Que da grima Eso parecen corrales Donde hayan pollitos ¿Sí? Y los docentes No trabajan Con ningún criterio educativo Esto es una vaina Como si fuera una industria Pase la hora Y siga la otra hora ¿Qué hacer Para que cambie Ese modelo Que es definitivamente Perverso Y que condena A los niños Y a los jóvenes A que mantengan Una inmadurez intelectual En su vida ciudadana Esa es la propuesta Que voy a llevar A la Cámara de Representantes Se trata De una reforma educativa Que comporte Un nuevo modelo pedagógico Que nos enseñe A resolver problemas A innovar A tener competitividad A poder darle al docente También la cualificación Técnica, tecnológica Y profesional Para que asuma su tarea A poder buscar La innovación A través de la ciencia De la tecnología De los nuevos mecanismos De la comunicación Del lenguaje Nosotros hoy necesitamos Que los niños Desde los 6 años Comiencen a hablar inglés Que los docentes Hablen inglés Para dictar su cátedra Que podamos tener Realmente Un verdadero desarrollo Pedagógico Que nos dé Un nuevo modelo En el país Que el niño Que sea del estrato 1 y 2 Tenga la misma educación Del estrato 6 Es la única posibilidad Que tenemos De hacer que nuestro país Sea igualitario De poder tener Una consolidación De poder generar Ingresos productivos Que le permitan A la familia Salir adelante Por eso quiero llegar A la Cámara de Representantes Para hacer esta Gran reforma educativa Que nos permita Que nos permita Efectivamente Mejorar la educación En el tema De la educación Mario Germán Nos estamos Quejando Tanto En los estratos Bajos Como en los estratos Altos Se han perdido Temas como Cívica La gente no Conoce la historia Los valores No se le refuerzan Digamos a los muchachos No hay respeto Por los mayores No hay respeto Por los profesores Porque nos estamos Ocupando De que aprendan Inglés Que aprendan Innovación Que aprendan Tecnologías Pero los valores Y los principios Básicos Mucha gente habla Ojalá volvieran A la urbanidad De Carreño No saben Comportar en sociedad ¿Qué hacer ahí? Ese modelo Comprende eso Porque eso se ha perdido El modelo pedagógico Que yo propongo Contiene La escuela de valores ¿Qué es la escuela de valores? En todas las instituciones Públicas y privadas Haya un sitio Donde los padres Dialoguen Con los hijos Donde los padres Dialogen con los docentes Porque es que antes Era muy fácil Llevar el niño A la escuela Dejarlo en la puerta De la escuela Y recogerlo A las 2 o a las 3 de la tarde No funciona así Hoy La responsabilidad De la educación Está En la sociedad En la familia Y por supuesto Que es muy importante De los educadores De los educadores Pero no le podemos Dejar simplemente A los educadores La educación De nuestros hijos No Hay una frase bellísima Los auténticos Maestros De los hijos Son los padres Los auténticos Maestros De nuestros hijos Son sus padres Una frase bellísima ¿Qué significa? Que tenemos que integrar Que no se trata Simplemente De dejar el niño allá Y allá ver al profesor Que le va a decir Y él es el que lo va a corregir No, 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 no Los niños Los niños aprenden Aprenden modelando Mirando Qué es lo que hacen Sus padres Pero si como pasa hoy Hay una violencia Intrafamiliar Si el esposo Llega borracho A darle duro A pegarle A la esposa A la señora Y el niño Está viendo ese modelo Ese niño Va a crecer Con ese modelo Mental Por eso Tenemos que hacer Una escuela De valores Que esté al margen Precisamente De este modelo Pedagógico Que yo planteo Gustavo Para que nos Permita tener Una educación Con principios Y con valores Regresando A tener Una familia Fuerte Tenemos Una familia Fuerte En principios Y en valores Y no solamente En lo económico La gente cree Que gana Solamente por el tener Pero también Nos tenemos que preocupar Por el ser Es muy importante El mismo Columnista Al que hice referencia Menciona Como ejemplo De que si se pueden Hacer los cambios Estructurales Por la positiva A Corea del Sur Y él dice Que en 1950 Corea del Sur Estaba más atrasado Que países Como Colombia Guatemala Honduras Por poner el ejemplo De países de aquí De América Latina O sea El nivel de Analfabetismo El nivel de Escolaridad Incompleta El nivel de calidad De la educación Era peor Que el que teníamos Ya en esos años Aquí en el continente Sin embargo Hoy Corea del Sur Tiene Los niveles Más altos Está rankeada Entre las siete Países Con los niveles Más altos De educación En sus ciudadanos Y ya comienzan Muchos de sus Ciudadanos A aspirar A nobles A aspirar A los doctorados En las mejores Universidades del mundo Pero usted sabe También por qué José Alberto Yo tuve la oportunidad De estar allá Precisamente Y es que Los niños Estudian Todo el día En Corea Del Sur Y no tienen Vacaciones Y estudian Los sábados Y los domingos Es decir También hay disciplina Usted está diciendo Algo muy importante El mismo Colonista Y perdóneme Que insista tanto En el porque Este señor Como Andrés Oppenheimer Han sido estudiosos De estos temas Él dice Que mientras En países Como Colombia Los muchachos No estudian Más de mil horas 800 mil horas Año Si En países Como Corea del Sur Estudian 1600 horas Claro Estudian Todos los días Casi el doble No hay vacaciones No hay vacaciones Y estudian Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Digámoslo así Con intervalos Parece un régimen Draconiano Pero uno ve Los resultados Además la disciplina Hay disciplina Que es lo más importante O sea que Esa es su propuesta Usted va por la jornada Mi propuesta Es un nuevo modelo pedagógico Y más que necesaria La jornada única Con alimentación escolar Porque un niño Que no esté bien alimentado No tiene ninguna posibilidad Tranquilo Ni me ha faltado Bien pueda Pero recuerde Que un conservador Misael Pastrana Borrero En los años 71 Del siglo pasado Fue el que desmontó La jornada única Colombia tenía jornada única Yo estudié en jornada única Hasta ese año Y en el 71 Misael Pastrana Borrero Creó la doble jornada Y ahí fue Troya Ahí comenzó esta vena A despelotarse Claro que sí Pero acuérdese Que en los años 70 Había una serie También de doctrinas Que creían Que eso era lo mejor Nosotros tenemos Que corregir Y rectificar Y para eso Estamos aquí Y por eso Yo aspiro precisamente A la Cámara de Representantes Para corregir Y rectificar Marcando la sede Del Partido Conservador José Alberto Va a ser el representante Del tema educativo José Alberto Marcando la sede Del Partido Conservador Y el número 111 111 Partido Conservador 111 Partido Conservador Que ha grabado Para después venir A rendir cuentas No Y también para pagar El comercial Bueno Ese es el primer tema Ya nos dijo Que usted va a apostar Por una reforma educativa Y vamos a estar pendientes Si es congresista Aquí lo vamos a llamar Espero que me vuelva a invitar No es que lo va a invitar Por favor Y lo va a invitar Para que podamos Para que podamos Claro Bueno, bueno ¿Qué es lo que está haciendo? Rendir cuentas Otro tema ¿A qué más se compromete usted? ¿Cuál es el otro Bueno, el segundo factor Es el siguiente Las pequeñas y medianas Empresas en Colombia No pueden pagar Los mismos impuestos Que la gran empresa Hoy el 95% De las empresas Son PYME Son pequeñas y medianas Y son las que generan Más empleo Tenemos que ir A la Cámara de Representantes En primer lugar A no votar más impuestos José Alberto Diga bien No votar más impuestos Y en segundo Primer lugar A generar A motivar A cautivar Una reforma tributaria Que sea Diferente Que sea diferencial Que distinga Entre la pequeña y mediana De la gran empresa Porque hoy le están Cobrando lo mismo Nosotros tenemos Que defender A esa pequeña y mediana Empresa Porque es donde está El empleo de Colombia Muy bien Bueno eso lo hemos escuchado De varios candidatos ¿Cómo hacer lo posible? Porque es que Eso incentiva La informalidad El no poder pagar Los impuestos Incentiva El contrabando Y es lo que Escuchamos Cada cuatro años En el Congreso Por lo menos En el grupo Multisectorial Hay pequeña y mediana Empresa Y ha sido muy difícil Tratar de meter Estos proyectos Diferenciadores ¿Cómo hacer lo posible? Donde la gente dice Que muchos de los Congresistas Pues están Apostando por Grandes proyectos De ley A la gran empresa Que la necesita Toda la economía Pero si necesitamos Ese factor Diferenciador Porque así como Se crean muchas empresas La mortalidad De empresas Le voy a decir Como Gustavo Comprometiendo Al próximo gobierno Con que ese sea Parte de la plataforma De gobierno El presidente De la república Por quien yo vaya a votar De mi parte Lo voy a comprometer A que lo incluya En el programa de gobierno Porque no podemos Seguir Nosotros Mirando todos los días Como se acaban Las pequeñas y medianas Empresas Porque no pueden competir Porque el mercado Las quiebra Porque en el caso De comercio y servicios Las grandes cadenas Los grandes conglomerados Las grandes plataformas Comerciales No les pagan a tiempo Ese es otro punto Que tenemos que incluir En la reforma Que si usted Como pequeño y mediano Empresario Provee Un artículo A una plataforma Que no le paguen A los 90 y a los 120 días Porque lo que hacen Es trabajar con su plata Y quebrarlo Hay que incluir ese punto Y uno de los más Malos pagadores Del mismo gobierno En la contratación pública Es el que más mal Le paga A los proveedores De servicios 60, 90, 100 Debería dar ejemplo Debería haber Una ley De que por lo menos El gobierno Ponga ejemplo A sus proveedores De servicios Porque es el que más Mal paga Mire Gustavo Que no son todas Las empresas del Estado Por ejemplo Ecopetrol paga bien El Sena paga bien Las empresas Industriales y comerciales Pagan bien Lo que yo propongo Es que hagamos una ley Es decir Una ley complementaria A esa reforma tributaria Que nos permita decir Para el caso De las pequeñas Y medianas empresas Cuando contraten servicios Se les pagará En 30 días Por ejemplo Es decir Establecer Unas pautas claras ¿Para qué? Para que nosotros mismos Desde el Estado No quebremos A las pequeñas Y medianas empresas Pero a mí A mí se me hace Mario Germán Que esa Fórmula suya Tiene un tufillo Populista Y un tufillo Intervencionista ¿Por qué? Pero porque José Alberto Todo lo que da en beneficio De la gente Es populista Es que usted Es decir ¿Por qué tiene que ser populista Todo lo que le sirva a la gente? No Lo que quiero decir es que Mire que usted me pide a mí José Alberto Usted me pide a mí Que actúe Y que haga cosas en el Congreso Pero cuando las propongo Me dice Porque no quiero que las proponga De esa manera Como ciudadano Quiero creer que la propuesta Puede ser más cuajada Me explico Si usted dice Voy a proponer Una ley Que diga Que obliga A todo el que contrate A las pequeñas Que les pague los 30 días Eso lo que va a significar Es que no la van a contratar Y con esto No estoy defendiendo Ni a la 14 Ni al éxito Ni a Olímpica Ni tampoco A los clientes grandes De los pequeños Lo que creo es que allí El Estado termina Metiendo de la mano A un problema de mercado De relaciones comerciales Típicas Más bien habría que pensar Cómo hacer Para que El que sí debe pagar a tiempo A los pequeños Es el Estado Pero no el Estado central Sino el Estado municipal Es que el Estado municipal Es el que revienta A la empresa pequeña Pero los pequeños También contratan con el Estado Por eso Pero eso Son que modos Usted que es empresario ¿Cuál es su punto de vista En términos prácticos En relación con lo que dice José Alberto? A lo que dice José Alberto Y yo no sé Es que Estamos viendo ejemplos Primero Hay una contratación Restringida del Estado Con los pequeños Las licitaciones Salen de una manera Donde los pequeños O no tienen la experiencia O no tienen el CAE Contratación Y conozco Temas como la Florida Donde los pequeños Tienen condiciones Más favorables Y un porcentaje Del presupuesto Municipal O departamental O del Estado Como allá se manejan Los estados Tiene que ser Contratado con los pequeños Que no tienen Todas esas características De las licitaciones Para que puedan tener Contratación con el Estado Eso es uno Que hayan Que hayan condiciones Para que ese pequeño Que no reúne Todas esas características De ISO De experiencia De CAE De contratación Tengan la oportunidad De contratar con el Estado Y segundo Que les paguen bien Porque hay instituciones Municipales Departamentales Donde le pagan A 60, 90, 120 días 180 días Y quiebran un pequeño Un pequeño No puede esperar Por un pago a eso Es más Hay gente muy Honrada Donde los pequeños Han ido a pedir Oportunidad de contratación Y le dicen A mejor no contrate aquí Porque usted se quiebra Conmigo Porque nosotros Estamos pagando A 180 días Y lo otro Mario Germán Se lo digo Yo conozco Por ejemplo Somos contratistas A veces ocurre Que el Estado Están diseñados Los pliegos Y las fórmulas De tal manera Que el contrato Lo harán a usted Y usted es un Operador Más o menos grande Pero usted no es el trabajo Usted después viene Y me subcontrata a mí Y a 5 más Y entonces Nosotros 6 Comemos Las migajas Que usted nos Contrata Pero además Usted nos traslada El problema Del pago A 180 O a 150 días Bueno entonces Yo le propongo José Alberto Cambiemos eso Hagamos un foro Con las pequeñas Medianas empresas Y ustedes mismos Nos ayudan A decir Qué es lo que hay que Cambiar en la ley Exactamente Qué es lo que hay que Cambiar en la ley Que se pueda Y que pueda ser fácil Pero que no sea Solamente para el Estado Porque es que Las grandes plataformas Digámonos La verdad Ustedes lo saben Las grandes plataformas También están quebrando A los pequeños y medianos Y es del sector privado No necesariamente Del sector público Pero el Estado Debe dar el ejemplo Sí, de acuerdo De acuerdo Ahora Hay un tema De libre mercado Pero si el Estado Por lo menos Da el ejemplo Pero el Estado Critica Y el Estado Es el primero Que paga mal Entonces Sí, tenemos que trabajar Con los gremios Y los pequeños Y ojo Ya está inventado En el mundo Y ahora que hablaban De Corea del Sur De las pequeñas Y de China Cómo el gobierno Creyó en las pequeñas Empresas Para potenciarlas Y ahora son las grandes Empresas que están Yendo a los tratados Pasa también Lo mismo Como en los partidos Las familias Que no se me vayan De interpretar Que estoy defendiendo Que la estenda Sobre Bambaris Pero hombre Y si la tienda Es un ícono En el barrio En la cuadra Los fines de semana Los señores Se van a tomar Una cerveza A la tienda Y se sientan En el andén Con taburetes De canastas De cualquier cosa Y ahora ya no Lo pueden hacer Porque el famoso Código de policía En un discurso Arrevesado Dice que no Porque eso va Contra la moral Contra la buena Contra la inseguridad Le están dañando El negocio Al tendero Que es el Elabón más débil De la cadena Además el tendero Le fía Al vecino El vecino Tiene una necesidad Y le dice Deme la librita De arroz Que mañana se la pago Y uno le lleva La llave de la casa Al tendero Vea Allá viene mi hijo Más tarde Para que la entregue Yo estoy de acuerdo Con eso Pero entonces Fíjese usted Que viene otra reflexión Será por ejemplo Que cuando se aprobó El código de policía La comunidad Los medios de comunicación Nosotros no participamos Suficientemente Para decir En que fallamos Y como íbamos a participar Si no pasó Ya agachado Bueno por eso Pero es que también El ciudadano Tiene que estar en la jugada El ciudadano Ya hay internet Usted tiene allí internet Todos podemos participar Las sesiones se transmiten O vía streaming O vía Entonces también Hay una falla No solamente del legislador Es también de nosotros Que no participamos En los debates Que no nos preocupamos Pero de la primera obligación Del legislador Mi querido Mario Germán Es venir Ahí sí Por ejemplo Yo esperaría Que usted venga Y me llame José Alberto Por favor Entrevísteme Necesito anunciarle A la comunidad Que voy a presentar Tal proyecto Yo por ese Yo por ese voto suyo Vengo siempre Que usted me invite No hay ningún Incomendor Mario Germán Pero tocamos Estoy comprometido Pero tocamos Algo importante Cuando José Alberto Abrió el programa Decía La importancia Que la gente Tiene que mirar Por eso estamos En ese programa De las elecciones Al Congreso Porque la gente No se interesa Al ciudadano A pie Y ve 100 congresistas Y dice Yo por quien voto Y no entiende La diferencia Y termina votando Por el que le dice El primo O el que le da Los 50 mil pesos O el que le lleva La caja de lechona O marca el partido Porque no conoce A nadie ahí Y no conoce La diferencia Entre Cámara y Senado Y nos faltan Las escuelas Ni los estudiantes La conocen ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta La Cámara Y cómo se comporta El Senado? Si ya no hay diferencia Ni siquiera Entre los partidos políticos Los jóvenes No saben De qué partidos son Ni quieren pertenecer Ni quieren saber Que es lo peor Por eso Este programa Que invita a participar Es muy importante Pero mire Gustavo Para concluir Lo de José Alberto Nosotros tenemos Que comprometer Al próximo gobierno En estas reformas Yo Si Dios quiere Y ustedes me eligen Marcando la C Del partido conservador Y el 1-1-1-111 Si ustedes me eligen Dos cuñas va Ya voy a comprometer Dos cuñas Por quien yo vaya a votar A la presidencia De la república En estas reformas Porque es que Todas las reformas Tienen iniciativas En el presidente Porque aquí somos Un país Presidencialista Bueno Pero Mario Ven yo redondeo Un poquito Pero hay una cosa Que lo tocó José Alberto Y lo tocas tú Nosotros cuando los elegimos A ustedes Ustedes nos representan En el Congreso Para la Política Pública No nos pueden dejar La obligación De que tenemos Que estar enterados De todo Porque el ciudadano Vive sobreviviendo La comida Al colegio Pero el congresista Si puede venir A los medios De comunicación Señores Estamos debatiendo El código El código De la policía Y le vamos A explicar Esto como Influye En su diario Vivir Los que tengan Propuestas Cambios Llámenos Estos son mis Telebras Porque yo Los represento A ustedes En el Congreso Por ejemplo Y yo Necesito votar Y hacer la revisión Y proponer Los agos Yo lo que voy a hacer Esperaríamos Los ciudadanos Que estos congresistas Nos representen Gustavo Primero Yo lo que voy a hacer Es rendición de cuentas Permanentemente Pero una cosa Muy importante Que voy a hacer Eventos Foros Seminarios Para poder Escuchar a la comunidad Es que no es Lo que nosotros Digamos A veces nosotros En la gran mayoría De las oportunidades Nos equivocamos Porque creemos Que lo sabemos Todo No Lo que hay que hacer Es escuchar A la comunidad Presentar un borrador De proyectos Un borrador De reformas Y sobre ese borrador Actuar Para que todos Los gremios Todas las entidades Los ciudadanos Las veedurías Puedan participar Y ese es mi compromiso José Alberto Con usted Con la ciudadanía Vuelvo a decirlo Por quienes me elijan Marcando la C Del Partido Conservador Y el 111 1-1-1 Para las cámaras Van 3 cuñas No van como 5 No van 3 Y yo la voy facturando Ahí no Oye es muy ágil El hombre para Ya me compromete Por el voto Bueno Mario Germán Además con esa cara De conservador Tercer tema Oigan parece que Este si es Ya le hizo a uno Estudio psicoanalítico Además tiene la camisa suya Imagínese Mario Germán Otro tema Bueno no se si tiene otro tema Pero yo le quisiera proponer Que usted piense como congresista Si llega a ser elegido Como usted va a ser elegido Confiando en Dios El Valle del Cauca Es una de las regiones Del país Que por sus condiciones geográficas Tiene mayores potencialidades Tanto para el turismo Como para la conservación De la naturaleza Para la defensa Del agua La defensa Del aire De los bosques Etcétera En Cali Tenemos un problema Cada vez mayor Y es que los farallones De Cali Que son una reserva De la biosfera Los farallones De Cali Cada vez están siendo Más colonizados Va entrando Más gente Que entre otras cosas No entran los más pobres Usted lo sabe bien Que en toda la zona Del Saladito Pichindé Y toda esa zona alta Allá no viven Familias pobres Allá llegan A colonizar Precisamente Gente muy informada Que tienen información privilegiada Y que tienen capacidad De construir Sus casas quintas Pero también Por la parte de atrás Por acá Por esta zona De ¿Cómo se llama? De la reforma Cada vez se va metiendo más Y No solo la minería ilegal Sino Las gentes Van entrando Y nos vamos a quedar Sin los farallones Los farallones No solamente necesitan Conservación Sino una explotación Turística Una explotación Cultural ¿Qué hacer Para que usted Coja esa Esa agenda Y la vuelva Parte de su cartera Como congresista? Bueno, en primer lugar Esa es una competencia Y responsabilidad Del gobierno Nosotros Desde ese punto de vista En la Cámara de Representantes Lo que hacemos es Actuar En relación Con el control político Prevenir Para que no ocurra Y proponer Leyes Y reglamentaciones Que nos permitan Que eso no pase Es decir Nosotros hoy Tenemos que Preservar Nuestro patrimonio Nosotros hoy Tenemos una gran Biodiversidad Cali Tiene que defender Sus farallones Y yo creo que Esa es una tarea Fundamental Porque entre otras cosas Si no defendemos Los farallones Se nos va a acabar El agua Como lo que está pasando Con el río Cauca En 30 años No vamos a tener Río Cauca Por eso Pero Coger ejemplos concretos Como los de Costa Rica Es que Costa Rica Ya hizo la tarea Tenemos a donde ir a mirar Uno va a Costa Rica Y uno encuentra No sé 50 o 60 Parques naturales Que los explotan Turísticamente Los explotan Culturalmente A eso es que me refiero Que usted tome como agenda En el tema turístico Que es un gran atractivo De divisas Y de una vez Para conservación ¿Cuál sería la apuesta En ese tema De conservación Ambiental y turística? Bueno La primera propuesta Es que nosotros Tenemos que generar Conciencia ciudadana Desde las instituciones Educativas Desde los niños Pero como se trata De actuar ya Hay que hacer Un gran parque natural Hacer una ley Que cobije Ese parque natural Y actuar Contra los ciudadanos Que están atentando Con el medio ambiente Allí nosotros Tenemos una gran responsabilidad Y una gran tarea Y esa tarea Eminentemente Es legislativa Hay que legislar Para proteger El medio ambiente Y en nuestro caso Los farallones de Cali Por ejemplo Yo estoy proponiendo En lo ambiental Gustavo Una gran corporación Así como hoy Tenemos la CDC Pero solamente Dedicada A cuidar Y proteger El río Cauca El río Cauca En 30 años Se nos va a acabar Si no actuamos ya Si no actuamos ya Se nos va a acabar La CDC La CDC Se ha descuidado Con el río Cauca Todo lo que se ha hecho En favor del río Cauca Por ejemplo El cómpe del río Cauca No se ha cumplido Seguimos votando Y votando basura El río Cauca Fíjese que eso Que usted dice Es muy importante Aquí No recuerdo ahora Algún invitado Alguna vez Propuso Que debían existir Gerencias de los ríos Así como usted habla De la gerencia Del río Cauca El río Cali De tener un gerente El río Meléndez El río Cañaveralejo El río Aguacatal Porque Dejarle eso al DACMA O a la CDC En genérico Es de todos Y es de nadie En cambio Si hay una autoridad Que está pendiente Desde la cuenca alta Del río Cali Hasta abajo En la semocadura Ahí Hay más posibilidades De ser efectivos Además el tema Me da para entrar en algo Aparte de lo ambiental Y la conservación Y que no se nos acabe El río Cauca Y que le demos Por lo menos Pensemos en el tema De transporte Navegabilidad Así es Para que no estemos Dependiendo de las Trastomulas y los camiones También El tema del ferrocarril Nosotros siempre Hemos pedido El tema del transporte Multimodal Utilizar el río Cauca También para transportar Y hacer temas turísticos Y barcazas Y todo eso Porque lo utilizan Para narcotráfico Y para un poco de cosas También delictivas Entonces Utilicemos para miel Y conservémoslo Y el tema del ferrocarril Que uno cada que pasa Por la carrilera Y todo eso Uno le dice Esto es de los países En desarrollo Que acabamos con el ferrocarril Que dependemos Solo de los camiones Y que todos los proyectos Cada alcalde Habla del ferrocarril Cada gobernación Habla del ferrocarril Cada congresista Y no pasa nada Con el ferrocarril ¿Qué piensas tú ¿Qué piensas tú Del transporte multimodal Y de activar el ferrocarril Y el transporte Por el río? Pues que hoy Es una necesidad Muy sentida Miren Digámonos la verdad El transporte Masivo en Cali Colapsó No funcionó Estamos a punto Que el mío En relación con los operadores Se cierre Se liquide No significa Que el sistema Se vaya a acabar No Hoy tenemos Un transporte Masivo en Cali Que fracasó Está desmejorando La calidad de vida De los caleños Llegamos tarde A la casa Llegamos tarde Al trabajo No compartimos Con nuestros hijos Cuando ya llegamos A la casa Los hijos ya están Durmiendo A las 9 de la noche Fracasó el sistema ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscar Alternativas Transporte multimodal Trenes Tren de cercanía Desarrollo integral Que el transporte Colectivo Haga parte Del transporte Del sistema Integrado Hay que mirar Inclusive Cómo integramos A los mototaxistas A este sistema Para que pueda Permitir que pueda Funcionar Si usted va a la ladera Por ejemplo Aquí en Terrón Colorado Usted ve los racimos Humanos Que van En esos vehículos Y yo digo Se justifica En pleno siglo XXI Atentar Contra la vida De personas Montándolos En unos jeeps Que pueden ser Realmente una verdadera Tragedia en Cali Que afortunadamente Y gracias a Dios No ha ocurrido ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Se necesita un teleférico? ¿Qué tipo de transporte Para la ladera Tenemos que usar Para que no sigamos En esta situación Que es muy grave En una ciudad Tan importante Como Cali Y todavía seguimos Con ese tipo de transporte Lo que usted acaba Que usted acaba de mencionar Es muy importante Y permite que uno Haga referencias A que aquí en Cali Lo que ha faltado Es gerencia Y ha faltado Decisión política ¿Y no será Que hemos elegido Más los alcaldes? Sí Pero también A los concejales Con toda seguridad Porque alcalde Sin consejo Es como consejo Sin alcalde Mire usted Manizales El teleférico Para no hablar Desde Medellín Pero hablemos De Manizales Que es una ciudad Mucho más pequeña Que Cali El teleférico De Manizales Está diseñado De esta manera Que conecta Con varios municipios Cercanos a Manizales Y aquí no somos capaces De comunicar A Siloé con Cali La lomita de Siloé Casi que no somos capaces Entonces Si no somos capaces De pensar En grandes obras De infraestructura Nos vamos a quedar Rezagados Definitivamente Y eso necesitamos De ustedes Como son proyectos Locales De alcaldía De gobernación Y los congresistas Están con temas Nacionales Como te imaginas Como te imaginas Tú No importa el partido Trabajando con la alcaldía Y la gobernación Porque si no trabajan Articulado Vamos a pensar en lo mismo Ustedes se quejan Que el alcalde Y la gobernación No los escucha No los busca Y los alcaldes Y los gobernadores Se quejan Que los congresistas No le ayudan A bajar los recursos Para los proyectos nacionales Mi propuesta es concreta Hagamos una agenda Vallecaucana Que integre Todos los alcaldes Y que contemple Cuáles son nuestras prioridades Lo que nos está pasando En el Valle es gravísimo Cuando llega un presidente Se reúne con un gremio Y ese gremio Le hace unas propuestas Y luego va Donde la gobernadora Y la gobernadora Tiene otras propuestas Y luego va Donde los alcaldes Y los alcaldes Tienen otras propuestas Integremos Una sola agenda Que nos permita decir Lo que el Valle del Cauca Es esto Y lo que le vamos a apuntar En cinco años En diez años Es a esto Es lo único Que puede generar realmente Credibilidad Y ejecución Pero para eso Se creó el bloque parlamentario Para que estuviera ahí La alcaldía La gobernación El consejo La asamblea Y se priorizaran Los proyectos regionales Y se reúne el bloque Pero todavía vemos Todavía una desarticulación Cómo hacer para hacerlo Más efectivo Usted que va al bloque Gustavo Sabe Que aquí lo que tenemos Son unos liderazgos Muy individuales Lo que hay que buscar Es un liderazgo colectivo Cómo hacerlo Integrando a todos Los congresistas En una bancada Y poniéndonos De acuerdo En cuáles son Los proyectos Que nosotros Vamos a apoyar Pero yendo en bloque Donde un presidente De la república Y decirle No le votamos esa ley Si el valle No tiene este tratamiento Porque hoy Lo que está pasando Con el valle Es eso Nosotros somos indolentes Nosotros somos indiferentes Los vallecaucanos Nos tenemos que unir Y dejar ese Canibalismo Vallecaucano Bueno Los primeros que tienen Que unir son los congresistas Porque son los que están Dando el mal ejemplo Si Si Pero por eso aspiro A la cámara de representantes Bueno No le digo marcando Que porque ya ustedes Saben Si vuelve a decirlo Me tiene que girar A la aire Venga Mario Germán La pregunta Final Porque ya el tiempo Se nos ha acabado Ya tan rápido Si señor Una hora Lo que pasa es que Usted se vino el mío Y el mío lo retrasó Como siempre ocurre Con ese problema El mío Le pregunto Usted De cara A los ciudadanos Nos garantiza Que usted no se va a ir allá A dejarse corromper A dejarse mermelar Cualquiera que sea La figura que se utilice A hacer agenda propia Particular Para usted Y para sus correligionarios Que usted va a trabajar Por los intereses Del vallecaucano Por los intereses De la región Se lo garantizo A usted Y a todos los televidentes Voy a trabajar Para hacer una agenda Comunitaria Para trabajar Por un liderazgo Colectivo Para generar Procesos de transparencia Solo voy a votar Aquello que le sirva Al valle del Cauca Y al país Y por eso estoy aquí Y quienes me conocen Saben Que he sido Una persona Coherente Seria con mis principios Y de valores Valor vallecaucano En su agenda pública En su hoja de vida ¿Se ha enfrentado Algún escándalo Alguna investigación Por asuntos Que lo comprometan? Si, si, si Por supuesto Cuando he sido diputado He votado Proyectos de ordenanzas Que han sido cuestionados Nunca he tenido Una condena Nunca he tenido Ningún tipo De sanción disciplinaria Ni en procuraduría Ni en contraloría Pero por supuesto Cuando uno vota Un proyecto Pues siempre hay debate Siempre hay controversia No he tenido Ningún tipo de escándalo Desde el punto de vista Que yo se ha afectado A través de una sentencia De una condena Pero claro Por supuesto Cuando uno vota Un proyecto Cuando uno vota Una ordenanza Cuando uno vota Una ley Cuando uno participa Cuando uno hace debates Cuando está en la vida pública Pues es sometido Lógicamente A la discusión Para que no se vaya a quedar Frustrado Y disgustado Con el programa Diga pues ¿Cuál es el número Suyo? Para que vote Y por qué deben votar Ya remate el programa Ahí No pero que el número Le damos 30 segundos Le damos 30 segundos No lo desaproveche Los vallecaucanos Tenemos un deber moral Votar Participar Más que pedirles Que voten por mí Yo quiero pedirles Que voten por la democracia Porque si el 11 de marzo Usted no vota Va a permitir Que las FARC Sigan ganando Espacio político Va a permitir Que la guerrilla Siga ganando Espacio político Y los sorrumpidos De los demás partidos Claro Si usted no vota Va a permitir Que los corruptos Voten por usted Más que votar por mí Yo lo invito A votar por la democracia Participe Vote Participe Que es muy importante Muy bien Bueno Ya no quiso Dar el número Ustedes ya lo saben ¿Él lo marca así? No 1-1-1 Ah bueno Ahí le dimos El chance Que le dijera Amables televidentes Analicen Partido Conservador Nosotros solamente Insistimos Desde este canal Y desde este programa Que las elecciones Del 11 de marzo Son quizás Más importantes Que las del próximo mayo Porque un presidente Sin un congreso Que tenga Integrantes Capaces Honrados Decentes Es un presidente Que le va a quedar Muy difícil Gobernar el país El congreso Es fundamental Es la institución Política Más desprestigiada Por eso hay que salir A votar Para que Salgan de allá Aquellos que no han Hecho honor A la fe pública De haber sido Nombrados Congresistas Y para que lleguen Personas Que quieran Hacer algo Por el país Y por cada una De nuestras regiones Buenos días En momentos De relax En los trascendentales Cuando arriesgaste Dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómunus Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente Calzando a Colombia Transportes especiales Acar Confianza en la vía Con sentido social Acoga Generadora de compromiso Y confianza Promoviendo la inclusión La integración Liderazgo Y la participación Del clúster de la gastronomía La cultura Y el turismo Acoga Asociación colombiana De gastronomía Y la participación